Decibel empieza con Charlie Robledo y Walter Smith y Moisés Romero. Es la primera alineación en 1974 de Decibel, un trío con batería bajo y teclados. Pero Decibel va creciendo, ¿no? Incorporan más adelante a Javier Baviera en el saxofón, entra Jaime Castañeda como baterista, el violo Alejandro Sánchez en el violín. Y bueno, fueron pasando muchos músicos por Decibel, ¿no? Víctor Robledo, el mismo Carlos Alvarado, llegó a tocar en un par de discos de Decibel. Entonces Decibel es una banda que ha sufrido muchas transformaciones, que ha resistido de alguna manera cuatro décadas. Pero también gracias a que los músicos de Decibel también han ido teniendo otros proyectos. Yo en lo particular, soy amigo de ellos desde el 74. Tocábamos juntos, yo tenía mi banda de queso. Pero yo ya como músico invitado de Decibel llegué a tocar en 1976. Y en los 80s hicimos muchos proyectos de otro tipo, ¿no? Sais, Casino Shanghai, Simploma, El Escuadrón del Ritmo. Hemos sido incansables en el sentido de estar buscando salidas, canales, expresar nuestras ideas todo el tiempo, ¿no? Y aunque Decibel ha estado intermitente, es a partir de 2010 que esta nueva alineación de Decibel se forma. Y ahorita ya llevamos cuatro años y medio trabajando continuamente. En estos cuatro años y medio ya sacamos cuatro discos, o sea, dos discos más un doble que estamos sacando ahorita. Esto hace un disco por año, que bueno, para una banda underground, un disco por año, yo en los tiempos jóvenes nunca lo hubiera imaginado. Decía, bueno, eso lo hacen los Rolling Stones, ¿verdad? O lo hacen El Escuadrón, un disco por año. Pero un gran presupuesto. Decibel un disco por año, eso. Y sin embargo es eso. Hemos estado trabajando en una atmósfera de creatividad sensacional. Y obviamente gracias a la complicidad de Discos Intolerancia, que de alguna manera nos ha dado esa salida, ¿no? Porque la producción la hacemos nosotros mismos, ¿no? Desde los años ochentas aprendimos a grabarnos, a producirnos. Yo en lo particular he trabajado en estudios de grabación y como productor los últimos 30 años. Eso me da un colmillo para hoy en día estar produciendo Decibel sin necesidad de acudir a ningún estudio de grabación ni de pedirle ayuda a ningún productor. De hecho, Decibel también diseña sus propias portadas, hace sus propios videos. O sea, ya estamos preparados ya para hacer toda la producción. Pero la parte que nos falta no las complementa precisamente en esta complicidad, Discos Intolerancia, porque ellos hacen maquila, distribución. Y entonces es una alianza maravillosa que nos conviene a todos y que ha sido sumamente beneficiosa. Y ahorita, bueno, estamos súper orgullosos con este nuevo álbum doble. También un álbum doble, oye. Sin embargo, este álbum doble es el producto de cuatro años de trabajo, porque fuimos dejando material en el tintero mientras hacíamos el material de Melié. Vamos a una comisión de la Cineteca, musicalizamos cortos del cineasta francés Georges Mélié. Entonces eso se convirtió en un disco. Después grabamos un disco en vivo y fue el siguiente disco. Entonces, pero el Insecto Mecánico está planeado desde hace cuatro años. Ya queríamos sacar el disco del Insecto Mecánico. Al principio era la idea de un solo disco, pero a lo largo de cuatro años se juntó suficiente material para elaborar un álbum doble, un limpiecito, lleno de cosas, de ideas, padrísimas de estos cuatro años, que creo que reflejan muy bien el estado actual de Decibel. Y no solo eso, sino también te dan una perspectiva de lo que Decibel va buscando hacia el futuro. Y además llega entonces a ser un buen momento este Vive Latino, ¿no? Sí. Es una gran oportunidad para mostrarse a más gente. Exacto, nos cae a la medida justo en el momento en que está saliendo nuestro álbum doble para presentarlo en el Vive Latino. Obviamente no tendremos tiempo de tocar más que ni la mitad del álbum, pero es una gran oportunidad para presentar ante un público mayor, en número me refiero, y presentar nuestro álbum doble y bueno, y esperemos que lo compren, lo disfruten casi tanto como nosotros disfrutamos en la cero. Claro. Por último, ¿cuál es la alineación que se presenta en el Vive entonces? Bueno, este, Carlos Robledo, Walter Smith, tenemos ya incluido a Carlos Vivanco como parte ya de Decibel. Él ha venido colaborando con nosotros, el toca en el Melier, él fue el ingeniero que grabó el disco en vivo. Entonces, Carlos Vivanco ha venido trabajando con nosotros, y hoy en día ya es parte oficial de Decibel. Y aparte tendremos un súper invitado de lujo, el Ramsés Luna, saxofonista de Luz de Riada. Es nuestro invitado de lujo para el Vive Latino, esa es la alineación con la que nos vamos a presentar. Pues muchas felicidades, carnal, un abrazo y suerte. Chava, un abrazo y muchas gracias. Gracias.